Puedo escapar esta noche como un fugitivo Puedo dejar que te vayas en un suspiro Puedo dejarte en el olvido Pero te quiero Al lado mío Puedo escapar esta noche con mis amigos Puedo llorar en el fondo cuando me río Puedo dejarte en el olvido Pero te quiero Al lado mío Como el agua entre las rocas Fuiste arena para mí Que mis manos te perdí Puedo llorar en el fondo 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 No puedo llorar en el fondo pero te quiero al lado mío. Como el agua entre las rocas y esta arena para mí y a mis manos de perfume.